Hemos esperado mucho tiempo por esta hora, por ver terminada la cancha ya y por fin ya, ya no es un sueño, pues es una realidad, ¿verdad? Sabemos de que ahora vamos a poder llevar a cabo muchos proyectos, proyectos que se relacionan con los niños más que todo, que son el futuro, ¿verdad?, de nuestro país. Contento porque voy a poder jugar con mis amigos ya en una cancha mejor. Sí, ha estado ayudando ahí para que terminemos más rápido. Pintando y ahí jalando un par de cosas. Y gracias al señor alcalde porque fue la primera obra por día, ¿verdad? Fue una gran sorpresa y qué más le puedo decir, que nosotros vamos a, de la forma como vamos a agradecer este proyecto, es cuidando lo que nos están dando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!